En medio del hartazgo general, todo conspira a favor de ciudadanos y las encuestas lo certifican. El super embrollo catalán al que no se ve salida y en el que Puigdemont, que ya está en Dinamarca, por cierto, se ha convertido en una especie de avispa en el bolsillo del pantalón de todos, recuerda la hazaña sin premio de Inés Arrimadas. Y la sentencia del Palau y el caso Gürtel recuerdan también la batalla anticorrupción de ciudadanos. Además, el apolillamiento del Partido Popular por culpa de la atrofia de Mariano Rajoy y el desdibujamiento de las izquierdas, que siempre parece que están en el médico, les ayuda a presentarse a sí mismos como el único partido que está sano, el único partido que tiene resuelo. Se está beneficiando de los desaciertos ajenos y de los méritos propios. Los méritos, ya saben, el primero, el de esa defensa de la españolidad, izando una bandera que otros estaban hace tiempo arriando. Y, por otro lado, pues esa lucha contra la corrupción que les permite su condición de partido que tiene una página completamente en blanco en esa materia. Bien, es cierto que no ha tenido muchas oportunidades de pecar, porque apenas tiene capacidad de gestión en unos cuantos municipios. Pero el hecho es que es así. Se beneficia de todos y todo conspira en este momento en su favor. Hasta ahora, Ciudadanos se ha podido conformar con ser una especie de unidad antidepresiva, a la que acudían en busca de remedio terapéutico muchedumbres procedentes del Partido Popular y de otros partidos también decepcionadas. Sí, hasta el momento nadie parecía necesitar demasiados detalles de la pócima que en esa unidad antidepresiva daban, aunque fuera un placebo. Pero ahora van a pedirse explicaciones por qué Ciudadanos ha pasado al máximo nivel de compromiso. Ha dejado de ser un simple euforizante y ahora es visto por muchos como una esperanza. Y no hay nada más comprometedor. Inés Arrimadas llevó el tema al máximo nivel, digamos, en fin, un terreno muy difícil. Y ahora le toca al ver y ver algo más difícil aún, que es convertirse en un hombre de Estado. Para lo cual ya, son palabras mayores, hay que tener proyecto y proyecto viable. No basta con mostrarse como un macón con subtítulos en castellano. Por mucho que le adulen y por muchos que le adulen, Albert Rivera tiene que tener cuidado en no engañarse y no dejarse engañar. Porque el proyecto que por el momento está más o menos manejando Ciudadanos es todavía impreciso. Para muchos es además turbio y para todos es inmaduro. Diríamos, por tanto, que el partido naranja está todavía verde y Albert Rivera también. Yo confío en que él lo sepa.